Justin Bieber dijo en un programa de radio que se retira de la música. El ídolo juvenil canadien se tiró esta declaración en una entrevista para un programa de radio de Los Ángeles. No, chicos, acá están festejando, pero les cuento que al parecer fue una broma, ¿eh? Al parecer fue una broma, sí, sí, sí. Eso es lo que aseguran algunos medios después de esta explosiva declaración que hizo en un programa de radio de Los Ángeles. ¿Fue una broma no? Y aparentemente fue una broma también, ¿eh? Lo cierto es que en este programa de radio él dijo sobre un nuevo disco, en realidad me estoy retirando, sí me retiro. Esto lo dijo la FM Power 106 de Los Ángeles.